Y desde el 91 sigue siendo puro... ¡Puro Farway! Ahora estoy preso y no te puedo amar ¡Ay no más! Ahora estoy preso y me vas a olvidar ¡Ay! ¡No fue chico! Ahora estoy preso y no te puedo amar Ese tiempo que pasamos juntos No regresará Pobre preso ya no volverá jamás Hoy me llevaron preso Hoy no más la voz de mi compadre Me encarcelaron Por justiciar Ni un tipo Me han agarrado No más le di tres tiros ¡Guau, guau, guau! Nada más Yo me cobré mi cuenta Y todo en paz Ahora estoy preso y no te puedo amar Ahora estoy preso y me vas a olvidar ¡Qué tristeza! Ahora estoy preso y me vas a olvidar Ahora estoy preso y no te puedo amar ¡Ey! ¡Ese tiempo que pasamos juntos no regresará! ¡Eh! ¡Eh! Tobre preso ya no volverán jamás Llego en mi pie a un billete ¡Echale! Bernardo de sus compadres 99 años ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! No más por ser tan hombre al reclamar Mi vida aquí en la cárcel debo pasar Ahora estoy preso y no te puedo amar Ahora estoy preso y me vas a olvidar Ahora estoy preso y no te puedo amar Ese tiempo que pasamos juntos no regresará Ahora estoy preso y no volverá Jamás, 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 jamás ¿Cómo dejar fuera esta gran canción que llegó para quedarse y formó parte? Sigue formando parte de mi presentación en todos los lugares, en todos los escenarios Dentro y fuera de la República Mexicana Otra gran canción que ustedes apoyaron enormemente Sigue todo en la rosa, tiene que ser el himno Esta canción por ahí duró cerca de tres años No digo solamente en primer lugar, no No podía fallar ni una noche Llegaban éxitos en esos tres años Pero esta canción estaba pao pao Y todavía, todavía esta canción no puede faltar en una gran noche Especialmente hoy aquí, en el FARC ¡Gracias!